A veces hay dos partidos, o sea, Brasil o Boca, ¿viste? Se reputean, boludo. Ah, no, sacó a Polo Día y a Casco, al final no va. Sí, Barco, Nacho. ¡Gol! ¡Gol, sí! ¡Nacho, Nacho, men! ¡Yo quiero ser tú, Nacho! ¡Nacho, men! Apretá el flow, poné la opción de flow. Si lo ponés de flow, lo tenés en... ¿Cuánto va? ¿Cinco minutos o diez? ¿Cinco minutos o sí?